Muy buenas noches, nos encontramos aquí en Universal Academy con María Peralta, que acaba de recibir su diploma del Departamento de Educación de New Jersey, verdad, que la acredita que ya completó los estudios necesarios para obtener su diploma de High School, verdad, felicidades María. Gracias, gracias. Es verdad un placer, una alegría muy grande como maestro, verdad, que lo hayas logrado, hablaba con José y yo sabía que estaba en ti, eres una luchadora, lo más importante como todos los hispanos, tenemos que superarnos, tenemos que prepararnos en este país, verdad, para obtener mejores empleos y tener un mejor futuro para nosotros y para nuestros hijos en general, verdad, tienes algo que decirle a la Academia José o a las personas que nos están viendo. Muchas gracias a todos y mucho al maestro por ayudarme y siempre de empujarme que si podemos hacerlo y a Universal English Academy, gracias. Ok, gracias. Seguir adelante. Que bueno María y en verdad es un placer para nosotros servir a la comunidad y ver que van logrando paso por paso y como dice en verdad, esto apenas es el principio de un futuro muy brillante, te deseamos la mejor de la suerte, gracias por estar con nosotros y no te desaparezcas, queremos verte por aquí, verdad, todo triunfo, todo lo que hagas, ven aquí que tus triunfos son triunfos de nosotros también. Muchas gracias, buenas noches a todos. Buenas noches, gracias. Buenas noches, gracias. Buenas noches, gracias. Buenas noches, gracias. Buenas noches, gracias.